¡Vamos! ¡Ay, no, tu finito! ¡Hay que vibrar, hay que vibrar! Me voy a morir, Andobas. Te lo juro, te lo imploro por tu mamacita. Ya vinta la toalla, porque ya no puedo seguir. ¿Cómo que ya no puedo seguir, hombre? Si va ganando, los demás también ya están remuertos. ¿Ganando? Pero para el cerro. Aguántese otra hora más, tu finito. Ya no le duran, ¿eh? Ya veo todo nublado, Andobas, te lo juro. Puro borroso, veo. Para bailar danzón, ¿cómo se debe de bailar? No se necesita ver. Hay que sentirlo, Finley. Y usted lo siente. ¡Órale! ¡A vibrar! Bueno, otro ratito más y ahí muere, ¿eh? No, ahí muero yo, porque ya ando buscando la querencia de las tablas. Esto es verdaderamente extraordinario, maravilloso. Llevamos 17 horas de maratón de danzón. Aún quedan tres parejas. Esto es increíble. ¿Quién ganará? Suerte para el mejor. Mucho, Dr. Filito. Pero estaría usted muertos a todos. Por tu madre, Andobas, detén esta carnicería. ¿Vas a acabar con mis horas extras? Ya de por sí me dicen la canica. ¿Por qué? Porque ya estoy cerca del hoyo. ¿Dónde está ese orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¡Da coraje! Eso está en la canción. Precisamente, por mi maldito orgullo, no dejo de mover el bote, mi hija. Eso, 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 papachoso. Pero ya no fue, Andobas. Azúcar, azúcar, azúcar. Usted no se me arraje, don Tio Filito. Yo le dije a todo el mundo que era campeón de danzón. Bueno, pero en el tiempo pasado. Ya no fue, Andobas, te lo juro. Ya no fue, Andobas. ¡Ando! Le toca su descanso, don Tio Filito. Ahora sí, ya, descansó. Nosotros. ¡Mérate, malvado! Dale, 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 no se me haga flojo. Arriba, corazón. Ya tiene el premio en las manos. Pues en él premio en mis manos, pero los pies ya no los siento. Si no siente los pies es mejor, don Tio Filito. Así no se cansa. Ya parezco el cir, campeador. Voy a llegar echado en mi corcel. Ay. Ay, yo ya no puedo. Ya vino Tio Filito. Ya nada más le queda el africano. Pero el africano está acostumbrado a safaris de cien días y con una mochila en la cabezota. No la pantalle, pues, ¿por qué? El hecho de que el africano sea de africano no quiere decir que... que aguanta mucho. Yo le voy más a usted. Ya yo no puedo más. Esto es mucho para mí. Tarzán. ¿Ya ven, don Tio Filito? Arriba, don Tio Filito. Señoras y señores. ¡Alto la música! ¡Alto la música! La pareja vencedora. Un aplauso para él, pero muy fuerte. Diana, maestro, sí. ¡Sí! Muy bien, muy bien. ¡Ha triunfado el número cinco! Si quieres decirle el premio con dignidad, don Tio. Que me lo den aquí en el suelo. ¡Ay, no, no, no! ¡Baja, mi amigo! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Ay! ¡Ay! Hombre, es como usted. No se dan en la zeta. Vamos, hombre. ¡Una buena pose! ¡Arriba, arriba, arriba! Muchas felicidades, señor. Ganaron usted y su nieta. ¿Eh? Sí, señor. ¿Cuál nieta? ¿Cuál nieta? Ganó usted el primer premio, señor. ¿Qué me llevo? Ah. Se ha ganado usted diez pases para venir a bailar gratis al California Dancing Club. ¡El aplauso fuerte! ¡Malvado, Andobas! ¡Andobas! ¡Andobas! Bueno, por favor, todos los que apostaron en contra de don Teofilito, aquí los tengo apuntados. No, que no. ¡Andobas, malvado! ¡Te agarré con las manos en la masa! ¿Con qué? Me dijiste que los premios eran muy atractivos, ¿no? Y gané el primer lugar. Y me dieron diez pases para venir a bailar de barbas aquí. Pues, por Dios, par de medias, porque siempre dan. Calma, don Teofilito, hombre. Ese es uno de los tantos premios. El otro premio es un contrato para dos programas de televisión. ¿Como estrella de la televisión? Más o menos, Don Teofilito. Pero lo único que tiene que hacer es... ¿Qué? 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 Súbese al palo encebado. Sube, peraño, sube. Súbelo, Don Teofilito. ¡Súbelo! ¡Malvado!